De donde vengo, tu me has dado la vida, fuiste eres y serás Por lo único que viva, diste todo en los momentos En los que no había nada y me enseñaste a crecer Como si cada paso contara Tientos, si me hice de rogar Quiero secarte esas lágrimas y volver a empezar Mamá te quiero y lo sabes, por eso esta canción Para que vayas donde vayas, estés en mi corazón Lo siento mamá, por estos años en silencio Por ser yo el que siempre estaba entre ellos De pequeño ignoré todo lo que me ofreciste Quisiste lo mejor desde el día en que me tuviste Tus manos fueron mi protección Bajo la manta de esa cuna Cada noche una canción y mil sonrisas Aún sin poder dormir, noches enteras en vela Solamente para mi, por ver feliz lo que más quieres Y darle tu cariño por todo eso Y por más el bebé se iba haciendo un niño Y tus besos guardaban algo más Algo que nunca me dio nadie Y que te hacen especial Siempre detrás de mis caídas Aún portándome mal Siempre delante de mis golpes Aún sin querer estudiar Sin escuchar cada consejo Que le quisiste dar Ahora recuerdo y me arrepiento Mamá quiero saber más Siempre estuviste para todo Y no lo supe ver haciendo casi lo imposible Y no te supe agradecer Aquellos días donde solo ilusión Alimentaba tu esperanza Y aún así no falto amor Cada canción la escribo siempre Inspirado por ti Porque tú fuiste en mis espaldas Y ahora quiero hacerte feliz Quiero que tengas un motivo Aquí para vivir Intento ser yo y no puedo Pero aunque pase el tiempo En mi mente sonará Cada instante lo siento Tú me has dado la vida Fuiste eres y serás Por lo único que viva Diste todo en los momentos En los que no había nada Y me enseñaste a crecer Como si cada paso contara Pienzo Si me hice de rogar Quiero secarte esas lágrimas Y volver a empezar Mamá te quiero y lo sabes Por eso esta canción Para que vayas donde vayas Este es en mi corazón Nunca es tarde para cambiar No sé por eso Y quiero agradecerte Todo lo que hiciste ayer Siempre creíste en esto Y por eso estoy aquí Ni amistades ni mierdas Todo te lo debo a ti Y a tus lágrimas derramadas Por hacer de este alguien Sin ti no soy nadie Por favor mamá no cambie Sé que siempre estarás Para todo lo bueno y lo malo Y sé que tú me acogerás Cuando todos desaparezcan Cuando nadie venga Serás tú la que esté cerca Te quiero de verdad Lo siento por tantos momentos Para olvidar Pero cambiar no es nada fácil Y yo lo haré por ti Para poder verte tranquila Y que puedas sonreír Sin ti el amor Es lo que traigo A tu dulce corazón Tú me cantaste en la cuna Y hoy te canto esta canción Para que estés orgullosa Recuerda mamá Para mí no existe otra Tú me viste nacer Y entre tus brazos vi la vida Me enseñaste a crecer Y a levantarme de caídas Muchas gracias mamá Por estar a mi lado No sé cómo devolverte Todo lo que tú me has dado Quiero hacerte este regalo En forma de canción Para que sepas que el niño Por fin se ha hecho mayor De dónde vengo Tú me has dado la vida Fuiste eres y serás Por lo único que viva Diste todo en los momentos En los que no había nada Y me enseñaste a crecer Como si cada paso contara Cientos Si me hice de rogar Quiero secarte esas lágrimas Y volver a empezar Mamá te quiero Y lo sabes Por eso esta canción Para que vayas donde vayas Estés en mi corazón De dónde vengo Tú me has dado la vida Fuiste eres y serás Por lo único que viva Diste todo en los momentos En los que no había nada Y me enseñaste a crecer Como si cada paso contara Cientos Si me hice de rogar Quiero secarte esas lágrimas Y volver a empezar Mamá te quiero Y lo sabes Por eso esta canción Para que vayas donde vayas Estés en mi corazón